Vamos a comenzar con la audiencia sobre el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y Deberes Fundamentales, audiencia solicitada por el Estado de Perú. Conmigo en la mesa está la comisionada Rosa María Ortiz, va a venir el comisionado y expresidente Felipe González, pero vamos a comenzar por parte del Estado. Veo que ha entrado el excelentísimo señor embajador Jiménez, que está con nosotros. También está la fiscal superior Luz del Carmen Ibañez Carranza y el procurador Luis Alberto Huerta. Por la parte del nuevo peticionario, en este caso la sociedad civil, tenemos Marcelo Ferreira, coordinador del Heartland Alliance para América Latina, Gloria Cano de APRODE, Gisela Aglocondor de APRODE y Rocío Silva Santesteban de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Creo que corresponde al Estado comenzar, como ha solicitado la sesión. Tendrá 20 minutos para hacer una exposición inicial. Con la palabra, señor embajador, señor Huerta. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días, señora comisionada Ortiz. Nuevamente, el Estado peruano se hace aquí presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su pedido de sesiones, número 154, a efectos de, como en anteriores oportunidades, plantear algunos temas para el análisis, para el diálogo, en el ámbito de las audiencias públicas. Así como en su oportunidad vinimos el año pasado a presentar el Plan Nacional de Derechos Humanos y así como también en anteriores ocasiones hemos venido abordando diferentes materias como la reforma procesal penal, orientada justamente a garantizar en mayor medida y en mejor medida los derechos de las personas privadas de libertad y sometidas a un proceso penal. Y así como en su momento también, en el año 2012, vinimos a exponer los alcances del programa por parte del Estado peruano con relación a la defensa pública de las personas que son víctimas de actos delictivos. En este pedido de sesiones, el Estado peruano consiguió de suma importancia presentar ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en el ámbito de las audiencias públicas su plan de educación en derechos humanos y en deberes fundamentales. ¿Por qué se tomó esa decisión tan importante? Porque somos especialmente conscientes que las audiencias públicas no solo son un espacio para conversar sobre temas que tienen que ver con situaciones específicas que afectan derechos fundamentales, sino que también es un espacio para poder intercambiar experiencias, presentar experiencias nacionales que puedan ser de utilidad a diversos países de la región en el ámbito de sus políticas de concretar los mandatos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por ello, el día de hoy deseamos hacer una exposición a propósito de la iniciativa que ha tomado el Estado peruano sobre el referido plan de educación en derechos humanos y deberes fundamentales. Entonces, cedo el uso de la palabra al doctor Roger Rodríguez Santander, que en estos momentos se encuentra en la ciudad de Lima, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El doctor Roger Rodríguez Santander es director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y le pediría al doctor Rodríguez que, por favor, en el término de unos 15 minutos aproximadamente, pueda hacer una exposición con relación al referido plan de educación en derechos humanos y deberes fundamentales. Cedo la palabra a Lima. Muchas gracias, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores comisionados, distinguidos miembros de la delegación peruana, distinguidos miembros de la sociedad civil. En primer lugar, el agradecimiento sincero por parte del Estado peruano por esta oportunidad. Como bien ha señalado el procurador Huerta, el interés de esta exposición, que ofrezco que no supere el límite de tiempo, se va a concretar en explicar en qué consiste el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 que el Estado peruano ha aprobado a través del decreto supremo hace muy poco. En caso, el hilo de mi exposición concretamente va a estar concentrado en tres etapas. Primero, quisiera explicar brevemente cuál ha sido el proceso de elaboración del plan. En segundo lugar, quiero explicar también someramente su contenido con énfasis fundamental en el objetivo estratégico. Primero, atinente a la búsqueda de enfrentar firmemente el flagelo social que la discriminación representa en el país. Y en tercer lugar, señalar cuáles son los mecanismos que estamos llamados a realizar desde este mismo instante para su efectiva implementación. El Plan Nacional de Derechos Humanos en Educación, en Derechos y Deberes Fundamentales constituye una política nacional educativa que incorpora y fortalece la enseñanza de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los derechos fundamentales en todos los niveles del sistema educativo. El Estado peruano encuentra en este plan la concretización, primero, de un deber constitucional establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución. De un deber, por supuesto, convencional, porque sin educación en derechos humanos no hay efectiva vigencia de esto. Y hace eco de un llamado, una exhortación, que no solamente el sistema regional, sino también el sistema universal de derechos humanos realiza a los países. En ese sentido, en el Plan Nacional de Educación y Derechos Humanos que aprobamos en junio último, se establece muy concretamente en el alineamiento número uno, en el objetivo uno de ese alineamiento, una actividad específica que consistía en aprobar el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales. Este cometido está cumplido. La realidad social peruana, digamos, percibe, y eso se apreció en la primera encuesta nacional en derechos humanos que realizó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en septiembre de 2013, que la discriminación ocurre todos los días en el Perú y el Estado y la sociedad no están haciendo lo suficiente para enfrentarla. Ese es el pensamiento, esa es la percepción de ocho de cada diez peruanos. Esta encuesta, evidentemente, lo que hizo fue confirmar empíricamente, a través de una política pública muy específica, que esa es la situación en este momento de la discriminación en el Perú. En esa medida, el plan se propone tener un alcance unicomplensivo. El plan se ocupa tanto de la educación básica, nos referimos a la regular, la especial y la alternativa, como la educación técnico-productiva, la educación superior universitaria y no universitaria, la educación a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y la educación a servidores y servidoras públicos. Es decir, el plan no ha omitido ningún flanco de la educación institucionalizada en el Perú de cara a tener un futuro distinto en materia de derechos humanos. Ha habido una elaboración del documento por etapas. Lo primero, evidentemente, era realizar un diagnóstico. Un diagnóstico que nos permita apreciar cuál era la situación o cuál es la situación de la educación en los derechos humanos en el país. Y para eso, hemos contado con el concurso valiosísimo de la sociedad civil, en este caso representada por el Instituto de Educación en Derechos Humanos y la Paz, el IPD. Seguramente compartirán ello quienes están presentes, y lo sabemos aquí con Greces, que es la institución de la sociedad civil con mayor experiencia y mayor conocimiento en materia de educación en derechos humanos en el país. Con el concurso del Comité Internacional de la Cruz Roja, se elaboró este diagnóstico que fue el insumo fundamental para la elaboración del plan. Acto seguido, se constituyó una comisión multisectorial conformada por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio del Ambiente y de ese plan, la Oficina de Planeamiento Estratégico dentro del país, para la elaboración técnica del proyecto, que a posteriori tendría que ser aprobado por los respectivos viceministros y viceministras de estos sectores. Y así ocurrió, evidentemente no sin antes, poner este proyecto a disposición de personal especializado en materia de educación y derechos humanos de la sociedad civil. Con tal objetivo, se puso en conocimiento a través de talleres descentralizados que se llevaron a cabo en los cuatro puntos medulares del país, las cuatro macro-regiones. Lima, la región norte representada en este caso por Piura, la región centro representada por Ayacucho, oriente, por Iquitos y el sur del país por la región cusco. En esa ocasión, bajo una metodología inclusiva, que fue de extraordinaria importancia porque nos hizo mirar más de una vez en la perspectiva original que teníamos con relación al marco conceptual del plan. Tuvimos una serie de talleres el 28 de octubre del 2014 en Piura, con la presencia de 21 especialistas, en Iquitos el 30 de octubre de ese mismo año con la presencia de 26, en Ayacucho con la presencia de 22 el 6 de noviembre y el 12 de noviembre del 2014 con la presencia de 12 especialistas en Cusco, que nos permitieron advertir algunos matices, algunas introducciones necesarias, esenciales, que correspondían realizar a nivel del plan. Tuve ocasión de participar en la mayoría de estos talleres descentralizados, debo decir que el aporte de la sociedad civil en esta materia especializada, también en la materia, fue muy importante. El plan fue aprobado a través del Decreto Supremo 010-2014-Cusco, en diciembre último se hizo un acto simbólico en el Colegio Antenor Orrego, ubicado en el Distrito de San Juan de Lurigancho, y contó con el compromiso y la presencia del Presidente de la República, de los Ministros de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Educación, el Ministro de Relaciones Exteriores, y la presencia que evidentemente engalanó la jornada y renovó el compromiso del Estado peruano, fue la del Secretario General de Naciones Unidas, Banquín. ¿Cuál es la visión del plan? La sociedad peruana cuenta con una cultura de derechos humanos y deberes fundamentales y goza de un pleno sentido de la dignidad humana que prime en cualquier situación. ¿Cuál es la visión del plan? Fomentar y consolidar el respeto por la dignidad humana en todo proceso educativo en el país. El modelo conceptual está enfocado en tres componentes. En primer lugar, igualdad y no discriminación. Bajo un enfoque intercultural, un enfoque de género y un reconocimiento singular a las diversas poblaciones en condición de vulnerabilidad del país. tiene además un enfoque de ciudadanía que consiste esencialmente en reconocer primero el factor de la transparencia, participación y vigilancia. En segundo lugar, la institucionalidad democrática. En tercer lugar, la responsabilidad socioambiental. Y finalmente, pero no menos importante, la ética y valores ciudadanos. Quiero detenerme 30 segundos en este último punto. El plan es un enfoque esencial, la revalorización de la autonomía de todos los peruanos y peruanas desde temprana edad, comprender que el núcleo esencial de los derechos humanos es la optimización de la dignidad y, consecuentemente, el empoderamiento y la autonomía de cada ser humano, de cada mujer, de cada hombre, de cada niño, de cada niña, con miras a nunca más ser objetivado sobre la base de perspectivas o creencias ajenas, con prescindencia de si ellas son mayoritarias o minoritarias en el país. El plan goza además de una serie de principios rectores que, como mencionaré hasta el final, forman parte del núcleo duro del plan. Es decir, de aquí al 2021, ni estos principios rectores, ni los lineamientos ni objetivos estratégicos podrán ser objeto de modificación. ¿Cuáles son esos principios rectores? En primer lugar, evidentemente, el principio de dignidad humana, el principio de igualdad, el principio de humanidad, el principio de ejercicio de la ciudadanía y el principio del respeto por el pluralismo. ¿Cuáles son los enfoques transversales del plan? El enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, el enfoque ambiental y el enfoque así denominado de ciudadanía, que no es otra cosa más que el reconocimiento también de que la autonomía sobre la que se forja la dignidad debe ser una autonomía responsable, respetuosa de la ley y respetuosa de los deberes fundamentales que en la Constitución y singularmente también, por supuesto, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en ellos subyacen. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del plan? Voy a mencionarlos con su respectiva designación y voy a designar inmediatamente el componente que lo nutre de materia o de sustancia. Objetivo estratégico número uno, denominación. Las personas valoran positivamente la diversidad y rechazan todas las formas de discriminación y tratamiento desiguales entre ellas. Es decir, el objetivo número uno tiene a la búsqueda de erradicación de la discriminación como su meta fundamental. El componente, evidentemente, de este objetivo es el de igualdad y no discriminación. Objetivo estratégico segundo, las personas formadas en valores ciudadanos conocen sus derechos y deberes y ejercen su ciudadanía plenamente de manera individual y colectiva comprometiéndose con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. El componente es el ejercicio pleno de la ciudadanía. Y finalmente, el objetivo estratégico número tres, se denomina, las personas educadas en una cultura de paz son capaces de respetar la dignidad humana incluso en situaciones de conflicto. El componente obedece a una cultura de paz. ¿Cómo se va a producir el monitoreo del cumplimiento del Plan Nacional de Educación y Derechos Humanos y Deberes Fundamentales al 2021? Lo primero es señalar que el plan tiene, además, indicadores que permiten este monitoreo, cosa que no ha ocurrido antes con otros planes relativos a materias vinculadas en el Perú. El ente rector, el ente fundamental que va a encargarse de este monitoreo en tanto rector en materia de Derechos Humanos en el Perú es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Él se encarga del monitoreo del cumplimiento de las acciones estratégicas y de encauzar la efectiva realización de estas. ¿Cómo así? Nosotros, con relación al Plan de Derechos Humanos, no al de Educación, sino al Plan de Derechos Humanos, ya tenemos un sistema virtual que nos permite monitorear el cumplimiento de cada actividad sobre la base de la información que va colgando en el sistema cada uno de los órganos involucrados de acuerdo a las respectivas competencias y atribuciones que están establecidas en el plan. Este sistema virtual va a ser puesto a disposición también para el monitoreo del cumplimiento de cada una de las actividades estratégicas del Plan de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales. ¿Y cuál es en concreto la tarea que tenemos encomendada para allá, para este año, concretamente para el 2015? Primero, evidentemente, difundir el plan. En el Plan Operativo Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya está prevista la visita a cuatro regiones estratégicas en el Perú para su respectiva difusión, para la realización de mesas de trabajo multisectoriales y multidisciplinarias, para la elaboración de las guías de educación, es decir, las guías específicas con metodología y sustancia concreta que van a permitir en cada uno de los gobiernos regionales y locales irradiar no solamente los objetivos y los principios del plan, sino el conocimiento concreto de cuáles son las actividades que van a permitir asegurar que se convierta en una realidad. agregando a ello la realización de talleres regionales sobre educación y derechos humanos y derecho internacional humanitario que permitirá su implementación, lo cual, como ya dije, se realizará en las regiones de Lima, Ica, Trujillo y Arequipa. El plan va a tener la posibilidad de algún ajuste en actividades, no en principios, no en lineamientos, no en objetivos, en sus primeros dos años, de acuerdo a lo establecido en el propio plan, es decir, en diciembre del 2016, se va a hacer un primer reanálisis de si es necesario hacer algún ajuste en el camino que está trazado con relación a estas actividades. Ese segundo monitoreo revaluativo se realizará a los dos años siguientes, en diciembre del 2018, y finalmente habrá una evaluación final a los tres años siguientes, es decir, cuando el plan haya cumplido ya con su vigencia total, nos estamos refiriendo a diciembre del 2021. Esto no implicará, como señalé, modificación de ningún componente axiológico medular de este plan. Quiero terminar señalando, señores comisionados y comisionadas, agradeciéndoles infinitamente por su tiempo, que si de algo tiene certeza el Estado peruano, es que ningún futuro distinto en materia de derechos humanos se construye solamente con medidas de corto plazo, con medidas eventualmente sancionatorias, con medidas eventualmente jurisdiccionales que exijan un inmediato cumplimiento. Sientes como Estado que parte fundamental de los problemas de derechos humanos que todavía enfrentan nuestro país tienen que ver con la necesidad de que algunos peruanos y peruanas todavía comprendan que es necesario un cambio de mentalidad orientado a entender que los derechos humanos no son cualquier cosa, sino que responden a un fundamento axiológico medular referido al entendimiento cabal de lo que la dignidad humana implica y los componentes morales de autonomía que subyacen a su propio concepto. Les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias, doctor Río Rodríguez. Simplemente enfatizar, señores comisionados, que como ustedes saben, una de las obligaciones principales de todo Estado en la Convención es la de garantizar los derechos humanos y tenemos claro en el sistema interamericano que dentro de ese ámbito de garantizar estos derechos, las medidas de no repetición son muy importantes, lo plantea la Comisión en sus informes de fondo, lo plantea la Corte en sus sentencias, dentro de las medidas de no repetición que duda cabe, está el tema de educación, superadores jurídicos y funcionarios en general del Estado en materia de hechos humanos, y este ha sido el objetivo de esta presentación por parte del Estado peruano. Muchas gracias. Con la palabra las y el representante de la sociedad civil. Buenos días. Saludamos a los honorables comisionados, a la honorable comisionada, a los representantes del Estado peruano, a la doctora Carmen Luz Ibáñez, al doctor Huerta, al embajador Jiménez. Y bueno, quisiera en primer lugar presentar a mis compañeros. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban y vamos a hablar en este orden la doctora Gloria Cano de APRODE, Gisela Astocondor de APRODE y Marcelo Ferrari de dejarla... En primer lugar, yo quisiera mencionar que es sumamente importante que el Estado peruano haya promulgado un plan nacional de educación en derechos y deberes fundamentales. Saludamos la propuesta, saludamos la voluntad, saludamos el trabajo del doctor Royo Rodríguez. Es un trabajo serio, es un trabajo muy interesante. Como él mismo lo ha señalado acá, omniabarcador de todos los niveles de educación, incluyendo educación en fuerzas policiales y fuerzas militares. Los cuatro componentes que tienen interculturalidad, institucionalidad democrática, responsabilidad socioambiental e igualdad de género, son básicos importantísimos. Personalmente, como especialista en género, debo de reconocer que es un gran logro el haber incluido que el concepto de género se ha convertido en un parámetro científico irrefutable en las ciencias sociales, que es el texto del plan. Me parece fundamental, sobre todo en un país tan conservador en el que algunas iglesias muy conservadoras sostienen que el género es una ideología. Y al mismo tiempo saludamos la intencionalidad de construir sujetos iguales, de desterrar justificaciones de desigualdad, entre otras. Sin embargo, hay algunas insuficiencias que quisiéramos marcar. En relación con el tema LGTBI, quisiera mencionar lo siguiente. Mientras el borrador del plan hace suya la sentencia del Tribunal Constitucional, la 05652 del año 2007, para definir su componente 5.1 de igualdad y no discriminación, como protección por motivos de origen, sexo, raza, color, orientación sexual, religión, opinión, etc. La versión final aprobada se limita a la categoría general de cualquier otra índole. Respecto al subcomponente 5.1 de igualdad de género, lamentablemente no se recogió la versión preliminar que sostiene la educación con enfoque de género, consiste en la formación de hombres y mujeres con base en principios de igualdad entre los sexos, en el que tampoco cabe la discriminación por orientación sexual o identidad de género. El subcomponente 5.3, referido a la diversidad especial de protección, no señala cuáles son esas diversidades, lo que podría derivarse de un entendimiento limitado del lineamiento estratégico número 3. El principio rector de igualdad del plan señala su oposición a la discriminación por motivos de raza, origen nacional, étnico, orientación sexual, identidad de género, pero finalmente quedó en la última versión aprobada oposición a la discriminación por cualquier motivo. Esos son algunos de los elementos que nosotros marcamos, porque, como ustedes saben, en la medida en que en el Plan Nacional de Derechos Humanos se ha emitido el concepto LGTBI como una de las identidades vulnerables, nos hubiera parecido importante que sí reconozcan esta discriminación específica. Gloria. Muy buenos días. Efectivamente, el Plan Nacional de Derechos Humanos desarrollado en esta audiencia no contiene políticas claras para enfrentar la discriminación en la educación, como hemos podido apreciar de la exposición, los lineamientos, objetivos y actividades son bastante generales. En el lineamiento estratégico número 2, diseño y fortalecimiento de la política pública de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se señalan dos objetivos. El objetivo número 1, contar con una línea base para conocer las principales causas de la discriminación en el país como actividad vinculada se plantea, adoptar una política nacional multisectorial relativa a la igualdad y no discriminación, priorizando la erradicación de la violencia y fomentando el acceso a servicios de educación, salud y trabajo. En el objetivo 2, desarrollar un marco de protección para hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación. Aunque en el papel ya existe una frondosa cantidad de normas entre resoluciones ministeriales, directorales, directivas, etc., referidas a promover la no discriminación, la política educativa que se viene desarrollando en sí misma es discriminadora. La existencia de los llamados colegios emblemáticos, ubicados generalmente en zonas urbanas, particularmente en Lima, y a la que se le dota con mejores condiciones en cuanto a infraestructura y equipamiento, frente a la mayoría de las instituciones educativas de las zonas rurales. La creación de los llamados colegios de alto rendimiento, mediante resolución ministerial 274 del 2014 y el 1 de julio de 2014, señala que los colegios de alto rendimiento son aquellos creados para la atención de estudiantes de alto desempeño de tercero, cuarto y quinto secundaria de todas las regiones del Perú, a quienes se les dará un servicio educativo con elevados estándares de calidad nacional e internacional, lo cual les permitiría fortalecer su potencial académico, artístico y deportivo. Para acceder a estos centros educativos se han establecido determinados requisitos. Que el estudiante haya obtenido el primero, segundo o tercer puesto en el segundo grado de educación durante el año 2014, o que el estudiante haya obtenido uno de los cinco primeros puestos a nivel nacional en los concursos convocados por el Ministerio de Educación en el año 2013 o 2014, lo cual debe estar reconocido en la respectiva resolución ministerial, viceministerial o directoral. Así también que el estudiante haya obtenido un promedio mayor o igual a 15 en el segundo grado de secundaria durante el año 2014. Según se ha hecho público el conocimiento, en el concurso convocado entre octubre del 2014 y febrero del 2015, habrían quedado excluidos más de 4.500 estudiantes, no obstante haber cumplido con los requisitos establecidos. En realidad, son miles de estudiantes a nivel nacional de tercer grado de secundaria, que según lo establece la norma, que continuarán en sus colegios respectivos, que no contiene condiciones para ser considerados de alto rendimiento. Sin lugar a dudas, esta es una situación evidentemente discriminadora, que echa al tacho los preceptos establecidos, tanto en la Constitución Política del Perú, la Ley General de Educación, el nuevo Código del Niño y Adolescente, así como las normas de carácter internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Programa y Plan de Acción de Viena, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En particular, se puede señalar la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en la cual Perú es parte. Los Estados partes de la presente Convención se comprometen además a formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover los métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada. En diciembre del año pasado, se aprobó el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales, para lo cual se constituyó una comisión conformada por los viceministerios, tal como lo ha señalado el expositor. Sin embargo, de la propia norma se establece que aprueba el plan, que esto no cuenta con financiamiento propio. Como se puede ver, en el Plan Nacional de Derechos Humanos no toca la política que se viene aplicando desde nuestro punto de vista discriminatorio y amplía las brechas sociales mediante una meritocracia utilitarista contraria al derecho a la igualdad y, fundamentalmente, al respeto y reconocimiento de la dignidad de las personas y a sus condiciones sujetos de derechos sin distinción alguna. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Gisela Stocondo. Gracias. En principio, debemos reconocer la importancia de contar con un instrumento que articula y establece una guía para el Estado en la elaboración de una propuesta de equidad y calidad educativa para el país. Sin embargo, observamos con preocupación que el mencionado plan no contempla políticas públicas a favor de disminuir las brechas de desigualdad y discriminación con diversos sectores de la sociedad civil, entre ellos las personas con discapacidad, con quienes se tiende una agenda pendiente a fin de poder enfrentar las diversas vulnerabilidades que se dan en desmedro de su derecho fundamental a la educación en base a los lineamientos y estándares internacionales sobre derechos humanos. En efecto, el Estado de Perú ha venido trabajando en la implementación de diversos planes enfocados a la educación en el país. Así tenemos Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 que establece la obligación de consolidar la adopción de programas en educación dirigidas hacia las personas con discapacidad, así como implementar disposiciones que permitan a las instituciones públicas reservar vacantes para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018 que establece como prioridad la educación de las personas con discapacidad y contempla una serie de acciones que incluye el diseño e implementación de políticas educativas inclusivas. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 que establece que las niñas y niños con discapacidad accedan a servicios de atención especializada en educación y salud. Asimismo, Perú declaró entre los años 2003-2013 la década de la educación inclusiva. Promulgó la Ley General de Educación número 28044 con su respectivo reglamento, mediante las cuales definieron en estructura del Ministerio de Educación la Dirección de Educación Inclusiva. En el 2005, se publicó el Reglamento de la Educación Básica Especial Decreto Supremo 02-2005 en la que se define la conformación de equipos SANE, Servicios de Asesoría y Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales, quienes asesoran y capacitan al personal docente, padres de familia, para que niños y o niñas adolescentes con discapacidad reciban una educación de calidad que desarrolle sus capacidades y competencias. Sin embargo, y pese a que es parte de la Política Inclusiva de Educación, el equipo en referencia SANE no cuenta con el número suficiente de profesionales especializados ni con los recursos logísticos ni presupuestarios para ofrecer un servicio de calidad, además de exceder el número de alumnos a su cargo para darle dicho apoyo. Por la necesidad de contar con la asesoría y apoyo, los padres de familia cubren los costos de movilidad y de materiales de dichos profesionales. Asimismo, este equipo está asignado específicamente para atender a instituciones educativas públicas. Por tanto, las instituciones educativas privadas no cuentan con el acompañamiento y asesoría de los especialistas para el logro de los objetivos de inclusión a cabalidad, quedando los escolares sin el acompañamiento ni monitoreo de los docentes que tienen a su cargo escolares con discapacidad, trabajándose solo a nivel de integración social, más no se desarrollan los procesos de desarrollo cognitivo, afectivo ni psicomotor acorde al plan curricular respectivo. De otro lado, la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad siguen siendo excluidos de las diversas instituciones de educación básica, regular, tanto del sector estatal como privado, en las diversas modalidades, inicial, primaria, secundaria y alternativa, como también la de nivel técnico productivo, por el incumplimiento de la diversificación curricular. También tienen restringidos el acceso a otros espacios culturales, deportivos y recreativos públicos, como bibliotecas, centros de recreación, entre otros, por la carencia de recursos, herramientas y tecnología adaptada a las necesidades funcionales de los escolares con discapacidad, sobre todo para las discapacidades visual, auditiva, intelectual, motora y sordo-ceguera. En cuanto a la admisión y matrícula anual, las normas definen reservar vacantes para niños, niñas, adolescentes con discapacidad en todos los niveles de educación básica, regular, incumpliéndose dicho dispositivo por las instituciones públicas y privadas en los diversos niveles, inicial, primaria y secundaria, aduciendo que no se encuentran en condiciones de admitir a escolares con discapacidad por el desconocimiento de la temática y no contar con las condiciones arquitectónicas para atender a los escolares que presentan deficiencia física ni personal capacitado. Asimismo, se carece de servicios de orientación vocacional, perfiles vocacionales y programas para personas con discapacidad que guarden correspondencia con las ofertas del mercado laboral, produciéndose exclusión e impidiendo que se constituyan en personas con capacidad de producir recursos económicos para una vida independiente y contribuyendo con ese círculo vicioso de discapacidad y pobreza. En el ámbito de la educación profesional universitaria, la situación es peor. No existen las salvaguardas ni adaptaciones necesarias que faciliten la incorporación en el sistema universitario a las personas con discapacidad. Todo profesional peruano con discapacidad ha sufrido estas graves deficiencias, pero con el apoyo especialmente de sus familias han salido adelante. Después de 12 años de la declaración de la inclusión escolar, la situación de esta población ha variado, pero de manera poco significativa. Muchos avances en cuanto al fortalecimiento de capacidades de los profesionales de los equipos SANE y los docentes de los centros de educación básica especial se ha logrado por el trabajo conjunto con organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles. El nuevo Plan de Derechos Humanos plantea dos objetivos. Crear una línea de base para contar con información específica sobre la situación de las personas con discapacidad y promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Sin embargo, dentro del segundo objetivo, el mencionado plan no incluye las acciones necesarias y concretas para cumplirlo, ya que no hay referencia acerca de la adecuación de protocolos de atención para servicios públicos y privados, de adecuación de servicios de las comunicaciones, entre otros. Asimismo, cuando se trata del tema de educación, solo se señala implementar disposiciones que permitan a las instituciones educativas públicas reservar vacantes para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Esto es muy limitado, ya que el tema no es reservar vacantes para personas con discapacidad, sino qué tan capacitados están los profesionales que brindan los servicios educativos para acompañar el proceso de inclusión. Además, urge el incremento de los servicios SANE, tal como lo ha manifestado la Defensoría del Pueblo en su décimo séptimo informe anual a fin de poder atender el monitoreo, la capacitación y acompañamiento de los docentes, padres de familia y estudiantes. Con estos elementos, podemos señalar que el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos no recoge íntegramente las obligaciones asumidas por el Estado peruano a ratificar la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y a promulgar la Ley General de las Personas con Discapacidad. Seguidamente, paso la palabra a Marcelo, para que concluya con… Muchas gracias, buenos días. Voy a hacer un breve panorama de las leyes y políticas públicas en el Perú sobre la igualdad y no discriminación para personas LTGBI. En el Perú no existe legislación ni políticas públicas a favor de las lesbianas, gays, bisexuales, personas transexuales y transgéneros. Los Comités de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Humanos de las Naciones Unidas así no han reconocido. En este último, en su último informe periódico, insta al Estado peruano a establecer clara y oficialmente que no tolera ninguna forma de estigmatización social de la homosexualidad y la bisexualidad o transexualidad o la discriminación a la violencia contra personas en base a su orientación sexual o identidad de género. En la Constitución peruana se reconoce el derecho a la igualdad como un derecho fundamental de las personas y prohíbe la discriminación fundada en el sexo y en otros motivos como la raza, el origen, la religión, la opinión y la condición socioeconómica. Pero no menciona expresamente la discriminación por motivos de orientación sexual ni de identidad de género. Prevé, sin embargo, una cláusula residual y abierta a partir de la cual se entiende que la prohibición de discriminación acalza cualquier otro motivo, aunque es importante notar que el silencio de la Constitución guarda con respecto a la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género, continúa dando lugar a interpretaciones restrictivas sobre el alcance de la norma constitucional que se expresan en la ausencia de reconocimiento explícito de los derechos de las personas, LTGBI, así como en conductas y prácticas discriminatorias hasta hoy muy extendidas, tanto en los agentes privados como en los agentes públicos de distinto nivel. El Código Procesal Constitucional es la única norma con un rango legal de alcance nacional que establece que el derecho a no ser discriminado por orientación sexual es susceptible de protección a través del proceso de amparo, pero omite la discriminación por identidad de género. En la Ley 28.983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la orientación sexual y la identidad de género fueron excluidas del listado de categorías protegidas, dejando claramente establecido la obtusa concepción heteronormativa del derecho a la igualdad y la no discriminación. El Plan Nacional de la Violencia contra la Mujer de 2009-2015 incluyó la homofobia como un tipo de violencia de género que también afecta a las lesbianas. Sin embargo, en los planes de acción no se han contemplado resultados ni actividades concretas para prevenirla ni erradicarla. El Plan Nacional de Igualdad de Género del 2012 al 2017, política pública destinada a garantizar el gozo y el ejercicio de los derechos de las personas sin ningún tipo de discriminación, propone desarrollar campañas con prácticas discriminatorias basadas en la orientación sexual y en la implementación de procesos de atención de salud que integren el enfoque de género e interculturalidad y respeto a la orientación sexual, pero sin resultados ni indicadores para combatir la discriminación hacia las mujeres lesbianas ni para la implementación de protocolos de atención acorde a sus necesidades específicas. Se trata de un plan nacional con un enfoque de género marcadamente heterosexista que invisibiliza a las mujeres lesbianas y la identidad de género ni siquiera es mencionada y obstaculiza la promoción y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2015 aprobado y publicado el 7 de julio de 2014 constituye la guía de accionar del país en materia de derechos humanos. Sin embargo, no incluye a la población LTGBI dentro de lineamientos estratégicos número 3, diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos en especial. Para concluir, en este sentido vamos a plantear la urgente necesidad de impulsar una educación sexual inclusiva incorporando información en las escuelas sobre la orientación sexual con enfoque de derechos humanos a fin de ir reduciendo la discriminación hacia las mujeres lesbianas. Hacer valer las medidas existentes contra el bullying para el acceso del bullying osmos-lesbo-transfóbico y establecer medidas de protección de las jóvenes adolescentes gays, lesbianas y transgéneros que sufren el abuso de profesores y autoridades. Este comunicado me lo ha pasado la señora Mónica Coronado de la campaña por la Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Lima el 17 de marzo del 2015. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por las presentaciones iniciales. Quisiera pasar la palabra a mi colega comisionada Rosa Mario Ortiz que además es relatora de la infancia de la comisión. Muchas gracias, presidente. Un saludo a las autoridades que solicitaron esta audiencia. Mucho gusto. También a los y las peticionarias. No, representantes de la sociedad civil no son peticionarias en este caso. Muy bienvenidos. Un gusto escuchar a ambas partes cómo se va desarrollando la implementación del plan y el plan de educación en derechos humanos fundamental para poder avanzar en una sociedad respetuosa de la dignidad de todas las personas. no tengo preguntas tan particulares sino algunos comentarios y algunas preguntas que me gustaría hacerles. Me parece que la educación en derechos humanos en las escuelas es fundamental para encarar la discriminación y ahí me gustaría saber en la consideración del origen étnico cómo este plan de educación en derechos humanos asegura la adecuación cultural en las escuelas según el origen y según la región geográfica. Ya se habló suficiente sobre la discapacidad. Se mencionó pero comparto la preocupación en relación a la violencia producida por la falta de aceptación de niños, niñas, adolescentes de orientación sexual diversa y el acoso escolar y pienso que es fundamental que el programa educativo realmente incorpore todos los principios de derechos humanos que aseguren esa convivencia en el respeto a la diversidad. También en el campo de la educación universitaria vemos como problema que en las universidades el tema de derechos humanos muy pocas veces hace parte del currículum oficial y está como asignaturas opcionales o que dependen de sociedad civil que capacite eventualmente algún seminario y quisiera saber si este plan contempla trabajar esto para que los derechos humanos estén en el currículum oficial tanto de las universidades privadas como públicas. Pero la educación no se hace solamente en los institutos de educación los medios de comunicación también educan y mal mal educan ¿verdad? Entonces ¿de qué manera este plan de educación de derechos humanos contempla trabajar con los medios ya sea privados o públicos para que la población del Perú se conozca sus derechos y conozca cómo hacer valer sus derechos los mecanismos que existen para hacer valer sus derechos? Y por último ¿cómo avanzaría este plan qué mecanismos existen que aseguren la participación de diversos sectores de la población que pueden apoyar mucho como para identificar dónde el plan precisa ser fortalecido o en qué regiones o en qué áreas en qué temas qué mecanismos existen para esa participación y también qué mecanismos de evaluación mencionar mencionó el señor Lima ¿Lima es el apellido del señor? No, el que hablaba desde Lima Perdón Roger Mencionó que en cinco años harían una evaluación pero ¿existen mecanismos intermedios para ir haciendo evaluaciones periódicas? Muchas gracias Muchas gracias Comisionada Ortiz y relator sobre los derechos de la niñez quisiera pasar la palabra a mi colega comisionado González también relator sobre los derechos humanos de los migrantes Bueno, muy buenos días valoro mucho que el Estado haya tomado la iniciativa de solicitar una audiencia para presentar el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y también valoro los aportes hechos por la sociedad civil en esta audiencia desde luego como se señalaba aquí por la comisionada y relatora sobre el hecho de la niñez es crucial el papel que desempeña la educación en materia de derechos humanos como una forma de transformar la cultura y de prevenir la comisión de estas violaciones quería plantear un punto específico que fue levantado en varias oportunidades por la sociedad civil aquí en relación con la no mención en el texto final de las categorías de orientación sexual e identidad de género para los efectos expresos explícitos como categorías en las que se base la discriminación entiendo como se ha señalado aquí que desde luego puede entenderse eso integrado o subsumido dentro de la cláusula más general pero la no mención explícita hace perder visibilidad a esas formas de discriminación que son especialmente graves en los contextos de los estados de la OEA donde subsiste una cultura de discriminación muy significativa por razones de género y de orientación sexual entonces en ese sentido quería plantear la pregunta al estado gracias quisiera agregar dos preguntas pero antes quería felicitar y saludar el trabajo que se ha hecho con este plan así como la iniciativa de solicitar esta audiencia para informar a la comisión sobre este plan y espero que pueda como todo plan y toda iniciativa pasar por un proceso de evolución constante para que se mejore e incluya a los temas que por lo que nos ha informado la sociedad civil no estarían estos elementos contemplados yo tengo dos preguntas concretas y a lo mejor las dos partes tendrán sus observaciones primera pregunta incluye en este el plan módulos sobre las instancias internacionales y la obligatoriedad de las sentencias de los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos específicamente la corte y la comisión interamericana y también los órganos del sistema universal es decir al enseñar a los jueces de que hay esa cosa que se llama los derechos humanos que está bien que está lindo cuáles son los derechos le enseña específicamente cuáles son por ejemplo sus obligaciones en lo que se refiere al control de la convencionalidad con distintas convenciones por una parte y la segunda pregunta en términos de la obligatoriedad con los funcionarios de las diversas instituciones como podría ser la policía o el ejército la fuerza naval y también instituciones públicas como el el militario de justicia la enseñanza importa en la carrera de los funcionarios es decir el conocimiento y la aplicación de los principios estudiados en los derechos humanos a través de la educación importan para poder ascender es decir uno tiene que conocer los derechos humanos uno tiene que mostrar su conocimiento uno tiene que haber mostrado su capacidad su proceso de internalizar estos principios para poder ascender en la carrera o no tiene esa obligatoriedad tan fuerte y nosotros creemos tan importante ahí son esas dos preguntas que agregaría a las que han hecho mis colegas tenemos ni 10 minutos pero vamos a dar 10 minutos para que tenga cada cada parte 5 minutos para responder y comenzamos con el etado que ha solicitado esa audiencia si pasaría el uso de la palabra a la ciudad de Lima con el doctor Rodríguez para que por favor por 5 minutos pueda hacer las precisiones que tenga bien formular se comprenda que en 5 minutos evidentemente va a ser difícil si no imposible dar respuesta a cada una de las inquietudes pero voy a tratar a través de algunas apreciaciones algo generales de que en ninguna quede suelta hay una preocupación comprensible por parte de la sociedad civil presente y de más de un comisionado o no comisionada con relación al colectivo LGTBI quiero precisar que en el plano nacional de educación en derechos y deberes fundamentales no hay mención específica de ningún grupo en condición de vulnerabilidad porque no ha sido su objetivo es decir aquí no se trata de alguna intención de invisibilización de algún colectivo específico sin perjuicio de ello entiendo el móvil de la preocupación en el Perú el debate normativo es decir en el plano del deber ser con relación a si el colectivo LGTBI es una población en condición de vulnerabilidad no se da no se da la interpretación autorizada y clara del tribunal constitucional supremo intérprete de la constitución a la luz de la convención interamericana de derechos humanos enfatiza claramente que lo es consecuentemente lo que sí hay que reconocer es que se produce todavía un debate a nivel social de qué lado está el estado a través de gente experta evidentemente en tratar de volcar lo que es el deber ser en el ser y para eso vamos a utilizar este plan hay que reconocer que este no es un problema solamente del estado pero es un problema regional en el sentido siguiente todavía hay personas en la región que a diferencia de la discriminación con los afrodescendientes a diferencia de la discriminación con relación a la mujer a diferencia de la discriminación con relación a las personas con discapacidad por solamente mencionar algunos ya tienen vergüenza de pretender públicamente porque lamentablemente de manera privada todavía seguramente algunos o algunas lo hacen de discriminar pero lamentablemente con relación al colectivo LGTBI algunas personas todavía consideran que pueden llevar razón y no tienen problema en exponer públicamente sus razones eso que cosa invita a pensar que el enfrentamiento en particular de la discriminación a este colectivo requiere de una estrategia firme pero distinta mucho más inteligente mucho más progresiva no en el sentido de que nunca vamos a llegar pretendemos llegar muy pronto pero a través de pasos mucho más inteligentes y tenga la certeza la sociedad civil de que este plan va a ser utilizado como una herramienta preferencial en ese cometido y pongo un ejemplo muy específico con relación a ello en este momento está insincidencializada ya una mesa de trabajo en el ministerio de justicia y derechos humanos en donde participan toda y si falta alguna invitamos a quien corresponda la sociedad civil especializada en derechos del colectivo LGTBI para buscar institucional políticas públicas específicas para su protección y para eso por supuesto está el componente educativo no hay programa educativo liderado por el ministerio de justicia y derechos humanos por ejemplo que no incluya expresamente una capacitación a personal por ejemplo de la fuerza armada la policía nacional y en general a cualquier grupo humano de funcionarios públicos incluya expresamente al colectivo LGTBI como grupo discriminado y consecuentemente como el cometido de tratar de erradicar esa discriminación una cuestión muy puntual en un minuto y medio seguramente que me queda este no es un plan de derechos humanos no es un plan para la protección de los derechos humanos en la educación eso está en el plan de derechos humanos es un plan sobre la educación en derechos humanos es decir cuál es la transmisión del conocimiento que se requiere para transformar mentalidades de cara a que los derechos humanos se internalicen no es un plan para la defensa de la protección de grupos en condición de vulnerabilidad en el ámbito educativo porque para eso no solamente se da una afectación en el ámbito educativo sino también en el laboral etcétera para eso está el plan de derechos humanos así que la preocupación comprensible de que de repente no hay medidas específicas con relación a la capacidad no es una ausencia que no haya sido meditada pero lo que pasa es que no es un plan de derechos humanos es un plan sobre educación en derechos humanos que desde luego incluirá eso sí en el momento de capacitación todo el bagaje normativo y de conocimiento que se requiera para que la sociedad en general entienda que hay una serie de medidas que deben respetarse para cada uno de los en condición de vulnerabilidad finalmente mencionar primero los medios de comunicación están incorporados en el plan nacional de educación y deberes fundamentales quiero señalar también que el monitoreo no se produce cada cinco años el monitoreo se va a producir cada dos años en primer término dos años en un subsecuente término y finalmente al final cada tres años en el 2021 cuando se cumpla todo el cometido y por supuesto que se puede matizar alguna acción en el camino sobre la base de la constatación empírica hay que reconocer que el plan no incluye específicamente el deber de entender que las decisiones internacionales en materia de derechos pero que duda cabe que en la currícula que se incorporará como consecuencia es decir el contenido de la currícula que se incorporará como consecuencia de la aplicación del plan eso sin duda estará presente de hecho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en este momento está trabajando en un sílabo general que va a trabajar con universidades públicas y privadas para incluir no solamente como obligatorio el curso de derechos humanos en todas ellas sino para que nosotros prestemos asesoría técnica en qué cosa debe incurrir excesiva o en cuyos elementos sin duda estará presente en la vinculatoriedad de las decisiones de los órganos internacionales en materia de la ley Muchas gracias doctor Royer disculpe infelizmente el tiempo se nos acaba acá les informo a los que están en Lima que la comisión tiene mucho interés en seguir recibiendo informaciones sobre este plan así que después de la audiencia habrá la chance de seguir informándonos y siento tener que seguir ahora con la parte con la asociación civil y le daremos seis minutos Sí brevemente para señalar que nosotros fuimos convocados a una audiencia sobre la no discriminación en la educación en el plan nacional de derechos humanos y es en eso que nos hemos basado nuestra intervención con respecto a la inquietud que tiene el comisionado Jessica Valaro con respecto a la inclusión en educación en materia de derechos humanos de los funcionarios públicos debemos reconocer que en casi todas las instancias gubernamentales han incluido educación en derechos humanos en magistrados fiscales operadores de justicia y en otros funcionarios sin embargo cuál ha sido digamos la evaluación de este programa nosotros quisiéramos que se tuviera una evaluación sobre este tipo de capacitación que han venido recibiendo operadores de justicia y otros funcionarios del estado porque sin embargo a pesar de haberse incluido en los diversos programas de capacitación temas de derechos humanos hasta la actualidad vemos cómo se continúan con algunas deficiencias con respecto a género con respecto a interculturalidad etcétera siguen existiendo todavía problemas para poder tener juicios en otros idiomas como en el quechua como en lenguas indígenas hay indígenas que están siendo juzgados y que no entienden absolutamente nada de lo que se está pasando porque no hay una traducción simultánea etcétera entonces no basta con colocar el tema de derechos humanos en una currícula o en un programa de capacitación o operador de justicia sino cómo se establece en la práctica y cómo el estado va evaluando en qué medida están surtiendo efectos ¿no? Sí muchas gracias yo lo quería lo que quería destacar que también le lo destacó el doctor Roger Rodríguez que la sociedad peruana existe muy poco conocimiento e interiorización de una cultura de respeto y cumplimiento de los derechos humanos persistiendo en su lugar una cultura de violencia dentro de la cual se ven directamente afectadas las personas de las poblaciones LTGBI existe una persistencia en el maltrato hacia esas poblaciones en diferentes instancias siendo las comisarías de la policía nacional de Perú los serenos municipales los centros de salud y las instituciones educativas y los centros laborales donde se reportan mayor número de casos de discriminación según los registros del observatorio de derechos humanos LTGBI y los informes de derechos humanos de las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales y en el Perú reconocemos como bien dijo el doctor Roger Rodríguez la necesidad y la estrategia de ir lentamente reconocemos la intención de abordar este problema que tenemos pero según nuestra experiencia la invisibilización y la no mención de la orientación sexual y la identidad de género en general no contribuye a solucionar este problema y nos parece que esto es algo que en estrategia debe abordarse muchas gracias nada más entonces quisiera volver a agradecer al Estado por la iniciativa por la audiencia a las y el representante de la sociedad civil a los presentes por videoconferencia por las informaciones y con eso cerramos la sesión gracias gracias